Oigan los tambores Anuncia que la cumbia ya llego Y una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailen todo Yo quiero que tu bailes Que bailes todo Pero que bailes todo Que bailes todo Pero que gozento Que bailes todo Pero que lo gozento Que bailes todo Pero yo quiero que bailes todo Pero que lo gozento Que bailes todo 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 Oigan miren yo Yo quiero que lo bailen Que bailes todo Pero que gozento Que bailes todo Que bailes todo Pero que bailes todo 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 Que bailes todo